Cuando vuelvan los demonios a por mí Solo diles que me fui Que una noche de verano se quemó Lo que el frío nos dejó Que no pude aceptar que todo se acabó No logré convencerte, ya no pienso en ti Pero dejar pasar horas se me olvidó Diles que Solo me engaño en mí Ahora lejo caminos que llevan luz Como me enseñaste tú Y un vacío por dentro empieza a morder Pero no se deja ver Diles que O al final si te engañé Cuando vuelvan los demonios a por mí Cuando vengan a por mí Solo diles que me fui O al final si te engañé